El paparazzi, la mexicana de 25 años y el estadounidense de 45 años, intentaron marcar distancia en su camino hacia el estacionamiento del lugar, pero les fue imposible ocultar que iban juntos. De acuerdo a la fuente de la revista People, la pareja ha estado saliendo desde hace algunos meses, él se siente muy atraído por ella y las cosas van bastante bien. ¡Gracias!